Hey que onda amigos, hoy les voy a enseñar un nuevo tutorial, ahora también es de Spotify Mucha gente no sabe como cancelar Spotify porque no se puede desde la aplicación Y de hecho a mi me ha pasado esto hasta con otra plataforma Y yo ya había pasado por esta etapa, yo voy a evitar que si tengo Spotify Entonces ya tengo el conocimiento de como cancelarlo perfectamente Y les voy a enseñar como se hace esto Bien entonces, el primer paso es entrar al link que le voy a poner O buscar Spotify en su buscador Tienen que irse a la pestaña superior derecha para iniciar sesión Le pican iniciar sesión, se meten a su cuenta Después se van a cambiar plan, muy importante Y se van hasta mero abajo De hecho lo recalco mucho Y en donde dice Spotify Free, ahí está la opción de cancelar cuenta premium Hasta mero abajo Y así de fácil, no tiene nada de complicación Espero que les haya gustado Y también los invito a que se den una vuelta de vez en cuando por mi página de Twitch Ahí ya estoy haciendo transmisión como 3 veces a la semana Es casual que hay mil videos, les voy a dejar el link en la descripción Y si les gustó también el video de YouTube Pueden darle su buena suscripción O like Que tengamos un día Y espero que les haya gustado el video